con la página oficial del merengue y limar medina y realmente para nosotros es un placer porque miren cuando un artista reúne estas condiciones buena voz buena presencia así es así es buen desempeño escénico sin lugar a dudas es una artista muy polifacética una chica muy simpática con un carisma especial y por supuesto poseedora de un gran talento así es quien está con nosotros presenta tú misma con nosotros tu vez acá aquí en qué noche fuerte el aplauso quítame el recuerdo que me dejó quítame el vestido destrozado bájame del cielo donde me llevo bájame y de nuevo súbeme hasta el sol quítame esa idea de serle fiel quítame el deseo de estar con él déjame en la mente déjame en la mente cáncer volver a verle quítame ese hombre del corazón quítame de mi cuerpo tu sensación adiós 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 De ser la piel Quítame el deseo de estar con piel Fíjame en la mente Cáncer volver a verle Quítame el hombre de los corazón Quítame de mi cuerpo su sensación A mí inténtalo tú A mí inténtalo tú Por eso en tu plaza Lo que en la zona Cheque a donde nadie jamás llegó A mí inténtalo tú A mí inténtalo tú Quítame el hombre de los corazón Pues Música Quítame ese hombre el corazón, quítame mi cuerpo tu sensación Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú Por tanto en tus labios lo que en los ochos que a donde nadie jamás quitó Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú Ay, 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 ay Una noche, recordar enamorada, persona equivocada, alguien que robó mi corazón Confió en el don, que se muere sin tu fe, esperando tu regreso Atrapada por tu seducción, otra no, otra no es en tu vida Y esta loca, no te olvida Te buscaré, también, te preparé, también, te lo juro, te quiero por mi amor Esperaré, también, tu corazón, y el mío, tiene en el dolor pendiente los dos Ya sabes, la mujer que se enamora, es capaz de cualquier cosa Y yo soy el alma por tu amor, otra no, otra no es en tu vida Y esa loca, no te olvida Ay, 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 ay Tú eres un bandero, la grabarás de ver Te atraparé lo juro, mi corazón no es tuyo Tú eres un bandido, te atraparé lo juro Mi corazón no es tuyo, tú eres un bandido Tú eres un bandido, te atraparé lo juro Tu corazón mío será Gran artista de primera, Tuesca De un tramposo como tú Que por día miente tanto Que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Que vuelte por muchos años Pero un día me canse Ahora escucha mi relato Y él me besó Me acarició esta vida Maestra emisión No me acordé más de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía Tanto fuego Que hasta creí que me quemaba Todo el cuerpo Y me amó Me miró Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Por ti no conocí Ya ni más nada De hablar Esta venganza Hizo el final Por vergüenza Creo que solo te irás Con la misma manera Sí 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 Ayer me besó Me acarició Esta miel me extrema Yo no me acordé desde ti Desde cama fui feliz Hacía mucho, me sentía tanto fuego Quizá creí que me quemaba todo el cuerpo Con la misma moneda te pague infeliz No me pasas a ver, no es decir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pague infeliz Ahora tienes la pareja y me la besa a mí Solo lastimada, chungo, tonto, llora Pero te ayúdame, me vas a buscar Me vas a buscar Con la misma moneda te pague infeliz Ahora tienes la pareja y me la besa a mí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pague infeliz Ahora tienes la pareja y me la besa a mí Solo lastimada, chungo, tonto, llora Pero te echas tarde, ¿qué me vas a buscar?